Querido pueblo, el sombrero Querido pueblo, te compuse con amor Estos versos que una vez, sí que una vez salían de mi corazón Querido pueblo, el sombrero Querido pueblo, te compuse con amor Estos versos que una vez, sí que una vez salían de mi corazón Fue un domingo por la tarde cuando a la puesta del sol Me inspiré para cantarte con cariño esta canción Ya casi para marcharme de tu linda población Fue un domingo por la tarde cuando a la puesta del sol Me inspiré para cantarte con cariño esta canción Ya casi para marcharme de tu linda población Música Cuando salía de ese pueblo Cuando salía más grande fue mi dolor Porque dejaba con él Verdad con él recuerdos de un gran amor Cuando salía de ese pueblo Cuando salía más grande fue mi dolor Porque dejaba con él Verdad con él recuerdos de un gran amor Me alejé para volver con esta composición Y a nuestra Virgen del Carmen pidiendo su bendición Patrona de ese terruño, parte de mi inspiración Me alejé para volver con esta composición Y a nuestra Virgen del Carmen pidiendo su bendición Patrona de ese terruño, parte de mi inspiración 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 Patrona de ese terruño, parte de mi inspiración